Y de nuevo en otro video de Sausage Man, esta vez con la skin de la suerte, quiero darles muchísimas gracias, quiero agradecerles de todo corazón que han estado apoyando bastante los videos, finalmente ayer rompimos las 100 visitas en el video de Sausage Man, llegamos a 297 y quiero agradecerles demasiado, a todos los que estén comentando los videos de Sausage Man, desde el video de ayer les voy a mandar un saludo extra especial, en los videos normales de Helúva 2, también quiero decirles que estoy preparando los saludos extra especiales para ponerlos mañana, así que espero puedan comentarme y sobre todo espero puedan disfrutar del video. En este video vamos a analizar lo que vendrían siendo las dos teorías más populares, la primera teoría es acerca de una secta que busca apoderarse del Grimoire y de Stolas, y la segunda teoría es acerca de lo que vendría siendo el regreso de los villanos de Helúva Vos. Partiendo de todo, la teoría del regreso de Helúva Vos es una teoría marcada por el hecho de que probablemente Stryker, y no sea Estela, sino que sea Stryker, quien ha estado recabando información acerca de los miembros de IMP y ha contratado a una serie de enemigos que ya han aparecido en lo que vendría siendo Helúva Vos, y Stryker sería el que estuviera armando el equipo, y Stryker sería el que estuviera armando el equipo, no Estela, Estela directamente tiene contratado a Stryker, y Stryker pues es el único de armar el equipo. Esa sería la primera teoría, y pues sí es una teoría bastante interesante, bastante llamativa, de que probablemente sea Stryker el que esté armando el equipo, Stryker, entonces pues sí es una teoría bastante interesante, bastante fachera, vamos a activar la cápsula, vamos a activar la cápsula, ahí está. Perdón que se oigan a mis lomitos ladrar, pero es que ahorita estoy con mis lomitos y no puedo pues grabar el video de otro lado. Entonces aquí estamos, y entonces esa sería la teoría principal, que Stryker está pues armando el grupo que va a ser el que se enfrente a IMP. Básicamente pues podríamos ver que Stryker estuvo cazando y estuvo contratando a miembros de otras organizaciones, así como también... A miembros de otras organizaciones, como a los posibles enemigos de los protagonistas, y de esta manera pues él está básicamente armando un nuevo equipo. Perdón si me trabo un poco, pero es que les digo que estoy con mis lomos, todos están muy juguetones mis lomitos. Entonces Stryker probablemente armó lo que vendría a ser un equipo dedicado meramente a cazar a IMP. Y por tal motivo Stryker está armando dicho equipo para acabar con IMP y que este ya no sea un estorbo en sus planes. Básicamente que los miembros de IMP ya no sean un obstáculo para Stryker. Y de esta manera Stryker podrá liquidar y sobre todo eliminar a su blanco que vendría siendo Stolas. Básicamente Stryker estaría contratando a todos los villanos para ponerle fin a Stolas y de esta manera pues concretar su misión y terminar cumplir su objetivo. Es una teoría bastante interesante, bastante fachera, y pues simplemente habría que esperar a ver que onda con dicha teoría. No manches nos eliminó esta cosa. Perdón gente, pero les digo que estoy con mis lomos y mis lomos si están causando escándalos. Ya llegamos a nivel 72. Por otra parte eso es bueno. Entonces volviendo al tema. Volviendo al tema eso sería lo que pasaría con Stryker. Que Stryker básicamente está queriendo contratar a algunos enemigos de IMP para que de esta manera pues le pongan fin a Blitz y compañía. Y de esta manera pues él pueda cumplir su misión sin ningún inconveniente. También puede que Blitz esté involucrado directamente en los sucesos que van a ocurrir en el próximo capítulo. Y que sea pues básicamente culpa de él. Así que pues tendríamos bastante que ver en los próximos capítulos. Esa sería la teoría de Stryker. La teoría de Stolas vendría siendo que una secta ha estado siguiendo los movimientos de los miembros de IMP y lo que quieren es utilizar el Grimorium. Sin embargo aquí es donde surgiría la duda para que una secta querría el Grimorio de Stolas. Si no es para iniciar el fin del mundo o simplemente para tratar de derrotar algún otro enemigo o iniciar el apocalipsis. Esto también podría ser una teoría bastante asequible. Ya que hemos visto pues que Marta pertenecía a una secta satánica y nos toca contra un oponente bastante peligroso. Entonces sería bastante interesante ver por qué razón querría una secta satánica lo que vendría siendo el Grimorio de Stolas. Y bueno gente pues esa sería la teoría acerca del Grimorio de Stolas. Que realmente sigue muy abierta porque hay muchas dudas y curiosidades con respecto a dicha teoría. A ver si en esta no nos matan, no nos bajan. Nos bajan hasta que seamos de rango 3. Hasta que llegamos al ranking número 3. Y es que les digo que... Cuesta un poquito de trabajo. Cuesta un poquito de trabajo. Cuesta un poquito de trabajo porque tengo mis lomitos aquí. Entonces por eso se oye tanto ruido. Son mis lomitos. Deseándoles buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero volviendo al tema. Entonces realmente quedan muy abiertas todavía las teorías para saber de quién es ese brazo. Probablemente también he oído que probablemente se trate del brazo del Robo Fissaroli nuevo que vamos a ver. Y probablemente también sea algo bastante abierto o bastante llegado al tema. Que se trate del Robo Fissaroli o se trate de algún nuevo personaje que esté llegando a lo que vendría siendo HelloAo. Recuerden que por lo regular en casi cada capítulo Blitz y compañía se hace de nuevos enemigos. Y no sería extraño ver eso. Llegar a ver un nuevo enemigo. Muchos también apuntan a que se trata de algún ángel o arcángel encubierto. Yo sinceramente no sabría qué decirles probablemente. Y es que realmente Blitz y compañía se hacen de cada enemigo en cada capítulo nuevo. Que pues para qué contarles. O sea. Ya han visto cuántos enemigos se han hecho. Entonces quedaría también la teoría abierta sobre el villano que podría llegar a ser. El que estuviera llegando en los próximos capítulos de HelloAo. Ahí ya tenemos uno, ahí ya tenemos uno, ya tenemos uno. A ver. Vamos por él, vamos, 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 por él. Buenísima. Buenísima, buenarda, buenarda. Vamos, vamos, bien. Vamos bastante bien, vamos bastante bien. Vamos bastante bien, vamos bastante bien. Aquí no está disparando alguien. Aquí, aquí... Alguien arriba de la montaña Es que no sé por dónde estén Tampoco me quiero arriesgar Quiero llegar al top 3 aunque sea No, si se traba es que hay uno cerca No, 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 no hay uno cerca Hay un enemigo cerca Hay un enemigo cerca Si se traba es porque hay un enemigo cerca Entonces eso es lo que sería En base a las teorías más populares Que ganaron la votación del video de ayer Y quiero en serio agradecerles el apoyo Que le están dando a los videos de Sausage Man Como les digo son videos que me gusta hacer bastante Me gusta bastante el juego de Sausage Man Se me hace muy entretenido Y pues sea o no sea Como algunos lo denominan El reemplazo de Free Fire Pues realmente me gusta bastante También juego Free Fire Pero Se me hace más Se me hace más colorido Se me hace como que más interesante Con una temática más colorida Más Como que más divertida Ojo ya estamos en top 4 Ya estamos en top 4 Ya estamos en top 4 Entonces los que estén escribiendo comentarios En los videos de Sausage Man También que dejen su like Les voy a estar mandando un saludo especial En lo que vendría a ser los próximos videos Ya sea de Gelu a Voz O de Hasby Hotel Pero les voy a estar mandando Saludos en los videos de Gelu a Voz Hasby Hotel Quedamos top 4 Bueno ahora no nos fue tan bien Pero el internet me está corriendo lento Así que pues de modo Ay este vato mató 6 Me hacen quedar mal Bueno gente Espero hayan disfrutado el video Llegamos ya a nivel 72 Vamos bastante bien Vamos subiendo de rango Llegamos a nivel 72 Vamos a recoger los premios Y Nos estaríamos viendo En un futuro video Les hablo a sus colegas Y desblooderman Deseándoles como siempre Un gran riquísimo día Y nos vemos Hasta la próxima